Hola amigos que tal como estan como van en sus aldeas de clash of clans sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el que veremos toda la información más importante sobre las reducciones los desafíos logros cambios y más sobre lo que se vendrá en la actualización de clash of clans así que comencemos lo primero es sobre los desafíos de principiantes en el que los desafíos de principiantes pues son una nueva forma en el que los jugadores más recientes los nuevos jugadores que se encuentren entre los niveles de ayuntamiento 2 y ayuntamiento 6 pues podrán acelerar su progreso a través de unos distintos desafíos similar a lo que viene siendo el pase de oro en el que tienes que completar los desafíos para llegar hasta el final del pase de oro en este camino de plata o camino de oro estos desafíos pues nuestros nuevos desafíos son completamente gratuitos en el que se desbloquean con cada nivel del ayuntamiento y pues al completar los desafíos pues se desbloquearán desafíos adicionales este nuevo camino de recompensas del pase de principiantes pues hay algunas recompensas que pues a mi parecer cuando yo hubiera empezado hubiera querido tener de este tipo de objetos en el que aseguran los de clash of clans que pues aparecerán desde runas de oro pues hasta libros de construcción el pase de principiantes tendrá hasta 5000 puntos por completar lo siguiente es la reducción de costes pues para esta actualización van a introducir una serie de reducciones de tiempo y de costes de las mejoras con el objetivo pues de ayudar a los jugadores pues más recientes a mejorar sus aldeas pues aún más rápido y para ello nos han dado las siguientes listas de los tiempos de entrenamiento reducidos en este caso afectará a tres tropas por ejemplo han puesto el golem de hielo si una tropa del golem de hielo tardará a 360 segundos la han reducido a 300 segundos también está la bruja que de 360 segundos se les reducirá a 240 segundos la super bruja de 1200 segundos que es una de las tropas que más tarda en clash of clans pues tendrá unas una cifra de 800 segundos en total también está la reducción del coste de mejora de muros en el que los muros de ayuntamiento 2 antes actualmente antes de la actualización cuestan mejorar tanto de oro como de elixir 3 millones y tendrán una reducción de 2 millones de oro y de elixir que es algo sumamente increíble cuando los tienes a nivel 13 en ayuntamiento 12 pues cuestan actualmente 5 millones de oro o de elixir y que tendrán un millón de rebajo en el que costarán al final pues 4 millones de oro o de elixir también habrán reducciones de costo de niveles del ayuntamiento bajo y medio en el que pues habrán varios cambios de los costes desde el ayuntamiento 2 hasta el ayuntamiento 11 en el que han recalcado que los mayores descuentos aplicados serán entre los niveles de ayuntamiento del 7 al nivel 10 en los que incluirán pues los tiempos de mejora del ayuntamiento 2 pues se han reducido en un 60% y los primeros niveles de mejora de tropas en el laboratorio también se han reducido y algo de lo más importante es el coste de mejoras para el rey bárbaro y la reina arquera para los niveles 1 al 50% pues se han reducido en ello al igual que nos han dado pues una media aproximada sobre los descuentos aplicados en cada nivel de ayuntamiento en los que nos han dado las siguientes tablas en los que está pues cada nivel de ayuntamiento en el que aparecen tanto los costes de oro de elixir y de elixir oscuro en el que de ayuntamiento 4 a nivel 6 pues no hay elixir oscuro todavía desde el ayuntamiento 7 en adelante en el que podemos ver como decía la publicación de que los ayuntamientos que más aprovecharán este descuento será de ayuntamiento 7 a nivel 10 en el que podemos ver que son los ayuntamientos que está más nivelado en el que podemos ahorrar tanto más en lo más importante quizás elixir oscuro la siguiente tabla también es sobre los niveles de ayuntamiento desde el nivel 4 hasta nivel 12 en el que está pues la reducción del tiempo de mejora y la de tiempos de laboratorio en el que también de igual forma pues de ayuntamiento 7 a nivel 10 pues son los que más aprovecharán este tiempo de reducción también habrán varias reducciones de costes y de tiempos para los nuevos jugadores el coste de entrenamiento de los bárbaros de nivel 1 y 2 al igual que de las arqueras de nivel 1 y 2 pues tendrán un coste de entrenamiento pues mucho más bajo al igual que la tropa de entrenamiento de los gigantes de nivel 1 2 3 y 4 también tendrán su reducción lo siguiente es la herramienta de reclutamiento en el que cuando uno se va al perfil y aparece la pestañita de buscar nuevos miembros que cuando uno la tiene activa pues aparecerán ahora tres opciones en las que son recibir invitaciones más recibir sugerencias o sólo recibir invitaciones y no recibir invitaciones y pues esto también tendrá pues una función en la de buscar nuevos miembros debido a que cada semana tiene que estar uno pues haciendo como un tipo de chequeo en el que en el que pues asegura que todavía están buscando clan para que sigan siendo sugeridos a los demás clanes también las invitaciones pues caducarán después de dos semanas esto debido a que evitar los casos en los que alguien entre a un clan inesperadamente pues a partir de una invitación muy antigua por lo menos si yo invito a alguien dentro de un mes atrás pues es algo que pues confundir a los demás dirá y este porque se ha unido no sé qué pero eso es lo que quieren evitar también algo que ha tenido bastante y para mí ha sido de lo más increíble con lo que vendrá es a que debido a esta actualización los clanes ahora también pueden establecer un idioma en los ajustes los nuevos logros este es otro de las cosas que vendrá con respecto a la actualización en lo que favorecerá a los jugadores de nivel alto de ayuntamientos altos en lo que vendrán tres nuevos logros pero los cuales son ataques con sorpresa que consiste en destruir ayuntamientos armados en batallas multijugador lo que son ayuntamientos 2 y 3 el asedio conjunto es el siguiente en el que consiste en donar máquinas de asedio también el tercer y último nuevo logro será la super mejora en lo que consistirá en potenciar las super tropas la jugabilidad en este caso pues afectará en los de las principales serán pues los niveles del modo de práctica pues cuando uno se va a buscar batalla aparece el modo práctica pues ahora sólo están disponibles para los niveles de ayuntamiento correspondientes no en uno superior lo siguiente sobre los cambios de interfaz del usuario en lo que destaca más que todo pues el aspecto del rey bárbaro en el que el aspecto del rey predeterminado en este caso rey bárbaro pues ha recibido pues un dijeron los de clases blancas ha recibido un ligero pulido para poder capturar el mayor carácter y la esencia del rey bárbaro y pues aquí los muestro una imagen más o menos de cómo es que luce y pues a mi parecer si se ve un poco de mejor la animación más como de 3d en el que a la hora de las batallas pues es algo que pues es bastante increíble del aspecto de cómo irlo mejorando al igual que han dicho que esto se hará con los héroes próximos con las próximas tropas que vayan saliendo en clases plan también están los cambios en los desafíos de temporada los nuevos juegos de clan y los desafíos del pase de oro pues serán relacionados con el hechizo de invisibilidad en el que como por ejemplo puede aparecer en un desafío usa dos hechizos de invisibilidad a la hora de realizar tus ataques y así al igual que en los juegos de clan y así hasta aquí han sido todas las cosas que han publicado los de clash of clans en su página oficial de clashofclan.com sobre lo que vendrá para la próxima actualización hasta aquí con el vídeo de hoy espero que como siempre os haya servido toda la información sobre lo que vendrá en la actualización si te gustó puedes regalarme un pulgar arriba en el vídeo suscríbete si no estás suscrito y comenta qué tal te parecen todos estos nuevos cambios que vendrán en la actualización y nos veremos en el siguiente y